Andrade es el padre. Karina declaró que el representante de Gloria Trevi es el padre de su hijo, 10 de febrero del 2000, para La Nación. Karina Yapor, la excorista de la cantante mexicana Gloria Trevi, declaró ante ayer martes, ante un juez, que su representante Sergio Andrade, preso junto con la artista en Brasil, ambos acusados de corrupción de menores, es el padre de su hijo, informó el abogado de La Joven. El representante legal de la excorista, Hugo Perea, manifestó que según la declaración de su cliente, Karina Yapor, ella y Andrade tuvieron relaciones sexuales en 1997, cuando tenía 14 años de edad, por lo que se desvanece el delito de violación con penalidad agravada, lo que representa un punto a favor de Andrade. La desaparición de Yapor en 1997 y la noticia de que había dado a luz un niño en España provocó que en 1998 su familia entablara una demanda contra la cantante y su representante, quienes eran responsables de la menor, que ahora cuenta con 17 años. Posteriormente se desató la búsqueda de la pareja en 170 países y su detención en Brasil se concretó el pasado 13 de enero. La declaración de la excorista duró más de cinco horas y a su salida evitó hablar con los medios de comunicación, por lo que su abogado pidió respeto. El 16 de diciembre, Yapor reapareció en una entrevista con la cadena Televisa, después de permanecer presuntamente con Trevi, Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como Mari Boquitas, desde hacía más de tres años. En la entrevista, Yapor sostuvo que nunca fue privada de su libertad, que su hijo no fue producto de una violación y que por el contrario fue el producto del amor que tuvo con un español llamado Francisco. Ella es la que no quiere hablar, no es cosa mía, dijo el abogado. Actualmente en México están detenidas dos jóvenes que formaron parte del clan Trevi Andrade, a quienes se les acusa de ser cómplices de la pareja. Trevi y Andrade enfrentan en México cargos de secuestro, violación y corrupción de menores. Y ambos esperan ahora la llegada a Brasil de un fiscal mexicano que negociará la extradición del dúo. Los dos fueron apresados junto con Mari Boquitas. Como todos los cargos fueron considerados con penalidad agravada, Trevi está ahora expuesta a una pena de hasta 40 años de prisión sin derecho a fianza, ya que se trata de delitos graves según el código penal del estado mexicano de Chihuahua, que conduce el caso.